Con los 600 apoyos entregados en el 2012 por parte del DIF municipal, la mañana de este lunes 115 familias fueron beneficiadas con la entrega de material para culminar la construcción de su vivienda. Cabe señalar que con esta entrega se ha estado dando por terminada la segunda y tercera etapa del programa Tu Casa Diferente, las cuales se dieron los meses de noviembre y diciembre, siendo la coordinadora de este programa Irma Villalobos Cuevas, quien mencionó que ya son las beneficiadas 62 comunidades y 30 colonias con diverso material. Mira, ahorita en este momento estamos entregando lo que es el Armex o lo que son los castillos para que empiecen a desplantar muros, pero durante el proceso del programa ya cuando sales beneficiado, por parte del municipio se entrega arena, grava y tabicón para cada beneficiario. Y por parte del gobierno del estado se les entrega lo que es cemento, mortero, Armex, malla, losa prefabricada, lavabos, baños, ventanas, puertas. Por su parte, una de las beneficiadas, la señora María Graciela, la cual es originaria de la comunidad de Zacayetano, se mostró agradecida, así como también expresó que en su comunidad no cuentan con todos los servicios necesarios, por lo que ahora con esta nueva vivienda próxima a construir, cambiará completamente su estilo de vida. Ah, pues bien, pues bien, porque ahora voy a poder tener mi casa, estoy en una casa prestada y pues sí es bien difícil hacerla desde abajo para terminarla hasta arriba, no, y esto sí es mucha ayuda. ¿Cuánto ya, con cuánto le han apoyado? Pues con todo el material, nada más puse yo lo de abajo, pero ya todo desde la cadena para arriba va a ser todo, me van a dar Armex, es lo que me van a dar, que ya es lo último que me falta para empezar. ¿Cómo cree que, cómo cree que va a, pues ya beneficiar este nuevo? Asimismo, varias de las personas apoyadas podrán tener una mejor calidad tanto para sus familias como los habitantes de las diferentes comunidades en el municipio. Vía Noticias, Ricardo Castro.